No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y los ladrones minos ni hortan. Hacedos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, ni los ladrones minos ni hortan. Hacedos tesoros en la montaña, es, 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 la misma montaña, hay un tesoro en el amor, es, es, es el mismo amor, es el mismo amor, es el mismo amor, es el mismo amor, es el mismo que el corazón es el mismo amor, es el mismo amor, es el mismo amor. El corazón es de Dios, y a quien Dios quiera, yo se lo doy. El corazón es de Dios, y a quien Dios quiera, yo se lo doy. Hay un tesoro en Andorra, que es la misma montaña, hay un tesoro en el amor, es el mismo amor, hay un tesoro en la montaña, que es la misma montaña, hay un tesoro en el amor, es el mismo amor. Amén. Amén.